Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes presentando esta vez los resultados de un estudio que considera la mayor trascendencia para el país y para esta región de Yacucho también. Yo espero que tengamos la oportunidad de intercambiar opiniones acerca de las lecciones que hay en este estudio y tengamos también oportunidad de discutir las lecciones que la región pueda aprender para que la salud de las madres y de los niños mejore sustancialmente en las épocas belleras. Creo que es un imperativo moral para todos nosotros, particularmente en regiones como Yacucho que tienen áreas rurales que comparadas con las áreas rurales que están como todos los años enormemente desfavorecidas, abandonadas. Se nos encomendó este estudio como parte de otro grupo más amplio de estudios que se están llevando a cabo en diversas regiones del mundo, en África, en Asia y en América Latina también. Como lo mencionaba la persona que hizo la presentación del evento, el Perú fue seleccionado no por casualidad, fue seleccionado para participar en este grupo de estudios globales que se están llevando a cabo alrededor del mundo porque constituye una historia inusual de éxito. Les confieso que yo mismo cuando empezamos a hacer el análisis de la progresión de los indicadores de salud materna e infantil en el Perú quedé enormemente sorprendido y no tendría que haber estado sorprendido, soy un investigador y tendría que haber estado mucho más consciente de lo que había estado pasando en Perú. Pero estamos tan acostumbrados a escuchar solamente historias de fracaso que les confieso que yo mismo me sorprendí un poco. Yo espero mostrarles algo de esas duras, de esas tendencias a través del tiempo que creo que dan lugar a ser optimistas, dejan lugar a una actitud diferente. Sin duda no deberíamos ser complacientes con lo que voy a mostrar. Lo que voy a mostrar representa una historia de éxito, pero representa también ejemplos de regiones que no lo han hecho tan bien como otras. Y supone también entonces que reflexionemos para saber qué cosa nos falta hacer, o qué no hemos hecho, o qué hemos hecho mal. Yo creo que esa reflexión es mucho más importante, es crítica en regiones como Ayacucho, como Huancabelica, como los departamentos de la selva, en las que bastas áreas rurales todavía sufren muertes de madres, por ejemplo, como consecuencia del parque, de sangradas. Lo cual, conversábamos con el doctor Torcabero, con las autoridades de la universidad, es inaceptable. Moralmente es absolutamente inaceptable. Probablemente varios de nosotros tengamos historias de horror que contar, de seres queridos nuestros, que murieron dando a luz, o después de dar a luz, cosa que no debería pasar. Si en las ciudades eso ya se está evitando, ¿por qué no tendría que ocurrir lo mismo en el campo? Los ciudadanos del campo son tan ciudadanos como nosotros. De manera que los políticos creo que tienen que estar convencidos de que quién vale la pena invertir en el campo. Alguna vez yo escuché a un político decir, dotar de agua y desagüe a las comunidades de las áreas rurales es demasiado costoso. Ciertamente es demasiado costoso, pero no vale la pena invertir en esos seres humanos. ¿Acaso no son nuestros compatriotas? Entonces, solo para mostrarles que hay un reto enorme en ese aspecto, el de convencer a los políticos de que invertir en salud es moralmente importante, es un imperio moral, pero también es rentable, ¿no? ¿Qué políticamente? ¿Cómo no lo va a hacer? Lo va a permitir construir una sociedad más eficaz y más justa. La siguiente, por favor, Martín. El equipo de investigación de este estudio, obviamente, es más o menos grande. No podía haberse hecho un estudio solamente con una persona. Pueden ver aquí el listado pequeño del equipo central de investigación en el Perú, en el extranjero. Y yo tengo que agradecer a todos ellos por su enorme trabajo y por su apoyo. La siguiente, por favor. El financiamiento es focado fundamentalmente de la Fundación Bili Medina Gates y otras instituciones. La siguiente, por favor. Ese es el resumen de la presentación. Vamos a primero presentar rápidamente el progreso logrado por el Perú en materia de salud materna infantil. ¿Qué perseguimos con el estudio? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y qué mensajes creemos que son los más importantes? La siguiente, por favor. La siguiente. Miren ustedes, esa tendencia en la progresión de la mortalidad materna, de la mortalidad en menores de 5 años y en la mortalidad de los recién nacidos de 2012 en Perú. La mortalidad en menores de 5 años se redujo en ese periodo solamente en 55%. Y la desnutrición en menores de 5 años que el accidente, por favor, que está en el accidente gráfico, se redujo en 35%, con una reducción mucho más acelerada en los últimos años, por supuesto, a partir de 2008 como accidente. Después, verán por qué eso es tan impresionante. Usted diría, todos lo sabíamos y la cosa se está estancando. Es verdad que hay síntomas de estancamiento y hasta de regresión de ese progreso. Pero verán que el Perú ha logrado cosas únicas, además de simplemente reducir esa mortalidad y reducir esa desnutrición que de por sí son logros fundamentales. Entonces, nuestro estudio quería describir a nivel nacional y a nivel subnacional también la tendencia temporal de diversos indicadores. Diversos indicadores que influyen sin ninguna duda en si se reducen las muertes de las mamás, si se reducen las muertes de los niños o no. Si se reduce la desnutrición de los niños o no. Los indicadores sociales, por ejemplo, como reducción de la pobreza. ¿Cómo fue la reducción de la pobreza en el Perú en ese periodo? ¿Cambios fuera del sector salud? ¿Cambios dentro del sector salud? ¿Qué pasó con la cobertura de intervenciones específicas de salud reproductiva, materna, natal, infantil? ¿Mejoró la cobertura? Uno diría sí. Si se ha logrado mejorar la mortalidad de los niños, de las madres y la desnutrición, seguramente que la cobertura de las intervenciones, como por ejemplo el control genatal, la creación del parque de instituciones en establecimientos ciudadanos. Entonces, eso tiene que haber mejorado sin ninguna duda el sentido común nos dice eso. Vamos a ver si eso fue verdad. Queríamos también analizar la tendencia temporal de las desigualdades entre pobres y ricos y entre áreas rurales y urbanas. Porque el Perú es tremendamente inequitativo, como casi todos los países de América Latina. De los más desiguales en el mundo, queríamos saber qué había pasado con esa desigualdad brutalmente alta. Sabíamos que era importante analizar políticas y sistemas de salud, que sin duda son importantes porque son las decisiones las que permiten implementar las intervenciones específicas. Quisimos describir en progreso los dos indicadores, no solo a nivel nacional, sino a nivel departamental también, que es una tarea mucho más difícil. Y pretendimos analizar asociaciones de esas tendencias anteriores con los indicadores de impacto de interés a nivel no solo nacional, sino departamental también. O sea, con la progresión de la mentalidad y con la progresión de la desnutrición. ¿Cómo lo hicimos? Usamos una plataforma de evaluación con un diseño ecológico. Eso quiere decir que no investigamos individuos, sino más bien grupos poblacionales. En el periodo que va de 2000 al 2012. Hicimos un análisis descriptivo de las tendencias que ya mencioné. Analizamos políticas y sistemas de salud a través de métodos cuantitativos y cualitativos. Analizamos la equidad o la desigualdad, estratificando, o sea, separando a nuestras unidades de análisis por quintiles de pobreza o de riqueza, si ustedes quieren, a los más ricos y a los más pobres, distinguiéndonos. Y también por ámbitos urbano y plurales. Hicimos un análisis departamental utilizando métodos más o menos complejos para intentar identificar qué factores habían tenido más importancia en los diferentes departamentos.